Bueno, te muestro este dormitorio de la habitación del hotel que me he quedado una noche y lo que más me ha llamado la atención... La ducha... ¡Oh, yo me bañé! Lo que más me ha llamado la atención ha sido que no encontraba la luz, por si acaso. Mira, acá, en esta tarjeta. Mira, vas a ver si... Y ahí se prende. ¡Ah! Debe ser nuevo. Me dijeron que sí, así que ya lo sabes. Así que esta habitación está a un paso del aeropuerto para los que se quieran hospedar. Hospedar. Acá está. Es... Ya te voy a poner el nombre. Pero se escribe Q... Vick. Acá le dicen Qvick. Lindo, ¿no? ¡Adiós, Ámsterdam! ¡Hermoso! ¡Muy bonito! ¡Adiós, hotel! A ver, ¿qué tal? Muy bonito el hotel. ¡Ah! Me llevo la tarjeta. ¿Te acuerdas que ayer te expliqué? Acá está el baño. Me voy y hago todo ordenadito. Eso lo aprendí. Que mi hermano trabajaba en un hotel y decía que la gente va y deja todo tirado. Entonces yo ya me estoy yendo, dejando todo ordenadito. ¡Adiós! A ver, ¿dónde estoy? ¡Acá! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Y esos colores! ¡Adiós! ¡Mira tremendo, hotel! ¡Wow! ¡Y las bicicletas! ¡Cantidad de bicicletas! ¿Las puedes ver? Mira, la estación Amsterdam Suite. Esta es, este, del aeropuerto. Si vienes por acá, te tomas el ICD y encuentras todos los hoteles. Mira. A ver, son las 9, cuánto me demora hasta llegar al avión. Este dice que más o menos te vas a demorar entre 9 y 11 minutos. Para el check. Y si no tienes la salida, en estas máquinas puedes buscarla. ¡Llegué! Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. ¡Ay! Increíble. Pero lo logré. Ya estoy en el aeropuerto y me voy, me voy, me voy, me voy a ver al baby. Mira los tulipanes. 3,99. Imagínate. ¡Qué lindo! ¡Guau! 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 Me fui a otra pizarra y ahí lo veo. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Tienes que ver la hora nada más. La hora que sales y ahí sales. ¿Qué puerta es? ¡Ay! D-6-2. Mira, ¿se observas el boleto? No. ¡Ay! Salida. Ese es el problema, que uno se estresa. Entonces, tienes que buscar tu salida cuando llegas al aeropuerto. Mira toda la colota para entrar a la salida. Bueno, llegué todo el trayecto, demoró 51 minutos. ¿Qué preparas? Para que sepas lo que te va a hacer demorar desde que entras al aeropuerto de Amsterdam hasta que llegas a tu conexión. Solamente he pasado control de maletas, no he pasado control migratorio. Entonces, 51, si fuera con, o 50 minutos, si fuera con control migratorio, sería mejor. ¡Adiós, Amsterdam! Lindos recuerdos. ¡Gracias! ya calentro con colores y ahora una buena me escucha que te diré que te lleva a esta parte así que si te tienes miedo tranquilo tranquila y se te va a sentar en el nuevo 100% del século ya, es levantó son unos capos no, 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 no no, 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 no Ya estamos llegando a Urbo, date en cuenta que todos son campos, pero casi se ha frío, por encima. Ahora estamos en verano, no salen casi frutas ni verduras. Lo que sobre siempre es que Perú es un país millonario porque tiene el mejor clima y de ahí salen las mejores frutas y verduras. Y acá, nada. Ya estamos llegando de los autos. A ver, vamos a ver la habilidad de la cantidad de árboles. La mayoría son robles. Ya estamos. A ver, llegamos. Vamos a ver cómo aterriza. Ahí va a agarrar tierra. Perfecto. Y ahí se movió el teléfono. ¡Uy! Ahí un poquito. Acá viene una velocidad. ¡Listo! Vamos a buscar las maletas. Si no sabes alemán, es Gepäck Ausgabe. Es leaf, Organization, oaga al programmers. Estamos llenas de salvinas.